Saludos, nos encontramos con Yair Salgado, el jugador del partido de hoy. A pesar de que perdieron un 1-0 contra la UPR de Mayagüez en la tarde de hoy, ha sido un partido bastante reñido, bastante interesante, y has logrado mantener el partido desde el inicio del mismo con un 1-0, ese gol vino tempranito. ¿Cómo te sentiste en el partido de hoy? Pues fíjate, me sentí, veníamos bien preparados. Nos anticipábamos que el partido iba a estar así de fuerte contra el colegio desde hace un tiempito. Tuvimos dos partidos amistosos en la pretemporada. Pues uno de ellos salimos con la victoria 2-1 y el otro 5-2. Pero pensábamos, realmente pensábamos que íbamos a ganar, pero... Y pensaban que iban a ganar. Sí, pensábamos, estábamos seguros de que íbamos a ganar. Pero, pues, un error ahí en los primeros minutos, era un contraataque de un tiro libre. Y pues... ¿Cómo te sentías mientras iba transcurriendo el partido? Sí tuviste muchos ataques. ¿Cómo te sentías? ¿Cuál era tu sentimiento en ese momento? Pues mira, al principio estaba como todo, me imagino como todo portero, estaba un poco nervioso, porque los primeros tiros pues son cruciales. Uno, a la que le tiran dos, tres y uno la paga, pues uno dice, uno agarra confianza y sigue el partido. Este, cayó el gol y pues me desmotivé un poquito, pero ya después en la segunda mitad volví cogí fuerzas y salimos adelante para mantener la portería en cero. Su próximo partido es contra la UPR de Arecibo. ¿Qué esperan de este partido o qué podemos esperar de ustedes? Esperamos ahora que ese partido lo ganamos para así obtener los tres puntos que nos hacen falta. y al igual el último partido que nos queda contra Carolina, que también esperamos sacar los tres puntos y estamos seguros que vamos a darlo todo. Pues nada, eso es Yadiel Salgado por parte de la UPR de Bayamón. Han sido derrotados en la tarde de hoy, pero han tenido un excelente partido y te hemos escogido a ti para ser el jugador del partido porque lo has hecho excelente. Así que éxito en los próximos partidos. ¡Gracias!